Este es el cuarto festival de Hip Hop y Rap de Desvelados, comenzamos desde La Tumba en el Barrio Antiguo. La Tumba en el Barrio Antiguo Las bandas, algunas ya consagradas, van a cerrar los guerrilleros, antes va a estar Aarón, Omobono, Bastarrinos, Los Cuervos, Controversia, Funk, Panza, Jovec, Radio 24.7, Indeperruts, JH, Va a estar Recuan, Macky, El Poeta de las Calles y de conductor Mi Compadre El Gordo M que la mueve bien cañón. Este es el cuarto festival de Hip Hop y Rap de Desvelados desde La Tumba en el Barrio Antiguo. Gracias por ver este programa. DJ Chiles y DJ Mezquila están en la casa. Bienvenidos a la raza desvelada. Es el cuarto, la cuarta edición del festival Hip Hop de Desvelados. Muchas gracias a Juan Ramón por la invitación, Pandilla. Gracias, Historias del Reino, Rapper Day. Bienvenidos a esta fiesta. Bienvenidos a este festival, toda la pandilla. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar esta noche a deleitarnos con estas nuevas propuestas del rap emergente, Pandilla. Yo soy su carnal El Gordo M. Voy a estar con ustedes, acompañándolos esta tarde, noche. Vamos a estar agarrando cotorreo, aquí platicando con la pandilla. Y por supuesto, pasándolos a toda madre, ya saben. Sean bienvenidos a esta fiesta. ¿Y qué les parece si le damos un aplauso bien fuerte al carnal, al poeta de las calles? Bienvenidos, bienvenidos, carnal, a tu casa. Yeah, un aplauso fuerte. Agárrate un micro, carnal. Preséntate, diles de dónde vienes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tránsito anda? Ya tenía cuatro años que no me subí a la tarima, pero venimos sobre la idea. Atendidos como bandidos, arriba somos, en el camino andamos. Aguero. Y agua que no hace beber, déjala correr. Que se vea el aplauso y el apoyo bien fuerte para el poeta, Pandilla. Y se quedan en buenas manos. Yeah. Saludos, banda, al poeta de las calles, vida callejera. Yeah. Ah. Yeah, 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 yeah. Ah. Ajá. Riffando de por vida, empezando desde cero. Todo tranquilo, güey, yo lo lleno de agujeros. Cuando no tenía nada, cuando yo era pequeño. Le estoy metiendo huevos para lograr mis sueños. La mafia más pesada, conectada en el gueto. Que yo siga rapeando, puto, no es secreto. Dudas de mi intelecto, me mantengo vivo. En cada pinche trago la lírica que escribo. Sé que el camino es largo, ya sabes cómo ando. Cuando me tomo clona, sabes que voy volando. Hoy brindo por lo mío, hoy brindo por lo bajo. Por todas esas perras que saben que el rap, puto, ese es mi trabajo. Oh, oh. Coronado en este pinche negocio. Aquí no hay amigos, aquí no hay socios. Vida callejera, gáster de por vida, metido en la loquera. Coronado en este pinche negocio. Aquí no hay amigos, aquí no hay socios. Vida callejera, gáster de por vida, metido en la loquera. Yo camino solo, mi Dios me acompaña. Metido con el diablo, mis hunters en la cana. Nada es mentira, puto, sabes que es cierto. Mi corazón tirado en medio del desierto. Vivo como quiero, todo pasa por algo. Yo a eso me refiero, perro bandolero. Me miras calmado, pero homie, soy culero. Me gusta el dinero y una que otra puta que camina por el guero. Homie, ponle precio, esto está en proceso. Voy a sacar un disco, así que vámonos, restio. Que chiquen a su madre, no importa lo que sea. Que suba la marea. Ando sobre la feria para que se dé una idea. Coronado en este pinche negocio. Aquí no hay amigos, aquí no hay socios. Vida callejera, gáster de por vida, metido en la loquera. Coronado en este pinche negocio. Aquí no hay amigos, aquí no hay socios. Vida callejera, gáster de por vida, metido en la loquera. Metido en la loquera. Es el poeta de las calles underground, perro, ya se la saben. Chido toda la banda que se dejó caer aquí. Gracias por la oportunidad. Desvelados, a Juan Ramón Palacio, ya se la saben, perro. Aquí andamos. Mi nombre es Chuck Treese. No te caes de dormir, estás viendo Desfalados. ¡Bum! Hola. Hola Agustín, ¿qué vas a llevar? Dos joyas de limón, una de naranja, dos de durazno, tres de uva. No, ya me rebolí. A ver, creo que son tres de piña, dos de ponche y dos de raíz. Ya me volví a hacer bolas. Ay, pero es que con tantos sabores, todos tan sabrosos, mejor también uno de cada sabor, ¿sí? Sabores, joy, 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 ya, ya. Bienvenida a toda la raza desvelada esta noche, a la cuarta edición del Festival Hip Hop de Desvelados. Sean todos bienvenidos aquí en la tumba, musicante y cultuar. Esta noche estamos de fiesta. Y quiero que se escuche el aplauso bien fuerte para todos los representantes del rap regio esta noche. Que se escuche el apoyo de toda la familia, que se escuche el ruido, el ruido, el ruido. Oh, yeah, niña. Ok. Y vamos a empezar con una representante del rap regio. Una estrella del rap emergente. Y no les voy a decir más nada, Maki, bienvenida esta noche. Que se escuche el aplauso para Maki. Se quedan en buenas manos, pandilla. Qué rollo, gente desvelada. Estamos aquí compartiendo con ustedes. Yo soy Maki. Vamos a ver si me quedo un ratito en su mente. Entro en tu mente. G. Oh. Smaki. Entro en tu mente. Digo con placerte. Juego de inocente. Na, 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 na. Entro en tu mente. Digo con placerte. Juego de inocente. Bienvenidos a mi proyección con vicios. Exhalando versos, cuento mi conflicto. Adictamente relicto, el ego quedó invicto. Y en mi cabeza hay un ficticio veredicto que se dictó. Una explosión craneal con el boom-bop en mí completa. Tantas ideas dentro de mí, atormentando mi cabeza. La gente habla, bla, 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 bla de lo que aconteció. No importa que pase, la culpa pesó peor. Disparando rimas como un crí, crí, criminal. Huyendo de prisa de pensamientos de un mundo. Van al tratando de maquinar la siguiente cuarta edad. Creo que esta realidad me sentí ya súper dotada. Mirá que suena buena esta melodía aquí. Viene maquinar y te conecta con todo tu quise. Y canto, kikiriki, no despiertas por ti, será por mí. La melodía dando vida a tu maniquí. Y escucha el ritmo, como fluyen tus sentidos. Te canto con impacto, ahí penetro tus oídos. Recitando mis ideas en busca de preceas. Saber si me falta juicio o al notar que lo deseas. Me observo frente a ti, ¿qué proyectas que me cuentas? Quiero verme en el espejo de otra mente que se inventa. Luego exploto otra loca, me siento como gaviota. Volando alto rebotan ideas en mi memoria. ¡Qué joda! Siento que sota mi ser bien y pide otra. El viaje está con madre cuando andas alto. Se nota abajo y vuelvo a percibirme. Checar todo, mandar hipster, prepararme en 3, 2, 1. Va a volver al after mister. La cabeza preparada, logrando la cortada. Abstractas, rimas cortas, doblemente elaboradas. Yeah! Abstractas, rimas cortas, doblemente elaboradas. Entro en tu mente, digo complacerte. Juego de inocente. Entro en tu mente, digo complacerte. Juego de inocente. Smoggy. Yeah! Uh! Entrando en tu mente. Uh! Sí! Yeah! DJ Meski en los controles. Uh! Woo! Take this out. A huevo, a huevo. ¿Qué rayos tu cliente John Lucas? Si no te duermas, estás viendo des-ve-lados. Uh! Pisa, sa, 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 sa. El mariachi loco quiere comer. El mariachi loco quiere comer. De chicharro no la pone lisa. Si yo le llamo, la tiene lista. Chiqui, ti uva, mala, bim, bomba. Pisa deprisa, ra, ra, ra. Quiero una pista, pero deprisa. Quiero una pista, pero deprisa. Pero deprisa quiero una pista. ¡Pisa! Que se escuche el ruido. A huevo, raza desvelada. Seguimos aquí en la tumba, pandilla. Así es, así es. ¿Qué les pareció la maquia? Excelente. Acuérdense, más al rato vienen los guerrilleros locos. El Aronobobono, el Arsenal de Rimas. A huevo. El Rinox. Por ahí vi también a la JH desde hace rato que anda aquí. Al DJ Chiles. Al Mezquila. Que se escuche el aplauso bien fuerte para los DJs. Gia, gia, gia. A huevo, pandilla. Vamos a seguir esta noche. Vamos a seguir con la fiesta, ¿ok? Vamos a darle la bienvenida al Red One. Creo que se escuche el aplauso bien fuerte de toda la raza desvelada esta noche aquí en la tumba. ¡El ruido, el ruido, el ruido! Ok. Red One en la casa. Se quedan en buenas manos, gente. ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo está toda la banda? Bienvenidos al festival de Hip Hop de Desvelados. Muchas gracias a toda la raza por caer temprano. Hay para recordarles un rap. Como en los viejos tiempos, carnal. Este pedo se llama Independiente. Con DJ Masta en los platos. Oye. Con las manos en el aire. Con las manos en el aire. Oye. Independiente. Esto es Red One. Independiente. Rap, rap, rap. Rap, rap. Rap pa' siempre. Independiente. Independiente. Crecí entre puro bandido. La calle me conoce. Yo no he mentido. Soy de los de antaño. Ahora llevo el rebaño. Por eso seguimos fuertes. Para que no se haga extraño. Año con año. Siento que soy el mismo. Ripando con los míos. Puro carnalismo. Desde bien morro. Pelona rapa. Dejándome caer para aparecer en el mapa. Ya se la sabe. El colmillo está afilao. Ya se la sabe. Cómo está de este lado. Perdone mi jefita. Si me hice en la calle. Me enseño más. Y el barrio pues ahí. Hasta el detalle. Nos gusta el desmadre. Anda tragando mierda. Para eso sí somos buenos. Pura pinche cuerda. Y nos recuerda a toda la bandita. Con este veneno pura, pura dinamita. Rap, 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 rap. Rap, rap, rap. Rap pa' siempre. Indep, rap, rap. Indep, rap. Independiente. Místico. Y. Independiente. Rap, 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 rap. Rap, rap, rap. Rap pa' siempre. Indep, rap, rap. Independiente. Indep, rap, rap. Independiente. Que me juzguen. Porque paso los 30 y ando cruzle. Porque me gusta más el dinero antes que te busques. Amigos nuevos no me cruces. La misma clica siempre ves desde que la rima puse. Saliendo por la noche relato vida de Marlo. La mente sigue diciendo falta poco pa' pegarlo. Pasaron varios años pero la fe no es en vano. Fuera diferente desde que se fue mi hermano. Y súbale. Pruénele. Pa' que esta mierda suene. Que esta bola de fotos viene cuando les conviene. Acá en la suela siempre blanca se mantiene. Tramo sigue tumbado pero porque feria tiene. Pa' que tengan de que hablar del raperito. Un chingue en a su madre los que me querían ver frito. Esta en mi escuela y aquí tú no estás inscrito. La crema en mata se me noto de borrito. Con las manos en el aire. Con las manos en el aire. En el micro. Rec. Juan. Desde Sanico, carnal. Representando. Monterrey. De pinche ciudad de los cerros. Está bien cachoando estas pinches calles ya. A la verdad. Que ahí quedó banda. Saludos pa' toda la bandita de Desvelados. Un pinche ruido pa' mi compa el místico que me hizo hacer segunda hoy. Que veo carnales. Hola que tal amigos. Yo soy Faye. A toda la gente que está en Desvelados les mando un beso enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el rap también. Sí. Ajá. Muy bien. Muchas gracias por venir a apoyar el movimiento. Sí. Gracias. Bye. ¿Cómo está la raza desvelada? ¿Qué? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le va? ¿Qué le está pareciendo esta fiesta? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Con este line-up. De raperos del reino. De verdaderos. De verdaderos raperos. Y vamos a recibir a una de las raperas. Más representativas de aquí del reino. En lo personal la conozco de hace más o menos como unos 10 o 15 años. Pero pues no estamos tan viejos, ¿verdad? Muy bien. Quiero que se escuche el cariño y el aplauso bien fuerte de todos ustedes para recibir en este escenario a J.H. Bienvenida a J.H. Desvelados. Esta es tu casa. Y yo. Hola, homes. Ye, ye, ye. ¿Cómo está la racita esta tarde de calor, cabrón? Es un pinche ruido. A huevo. Pues aquí aguantando el calor. Salud, cabrón, a los que están pisteando. Vamos a darle este pedo. Mi nombre es la J.H. Del poniente de Monterrey. Algunos ya me conocen. Algunos nunca me han escuchado. Espero que disfruten tanto como yo este show. G. Un pinche ruido para el DJ Mezquila. G, 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 G. Uh, uh, uh. En el barro haciendo business, jovi. Pura paraquilla pa' que cales, jori. Si te coca rebrunce, lo enes, jori. ¿Qué está, jori? Rompe un beat del dace. Levantando la bandera, ah. De la mierda verdadera, ah. Traje pa' que la moliera, pero vela, usted no la tolera. Hey, ubíquese, mijo, que el norte y los cortes que aquí se trafican. No es sano y sensado, menos esa clica, lo que significa. Su mediocridad y su falta de tono no se justifica. Así que supliga que no se me eche la gana cuadrado solita. Están advertidas. Esta forma de hacerlo es tan divertida. Clavo en lo que me pongan, no se dispongan, suenan perdidas. Jota lo hizo en la liga, les puse otra medida. Estas barras que fluyen mientras tu shit se encuentra estreñida. Homie, piénselo dos veces contra estos maestros. No hagas que mi lápiz se ponga molesto. Dejo de un estilo preciso y modesto. Gasset, diles cómo se produce esto. G, G, pinche ruido para desvelados cabrones. Que se note que no las dos pasando a toda madre. G, G, G. G, 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 es un gusto estar aquí esta noche colaborando con Rapper Day. Desvelados, historias del reino. Esta siguiente canción se llama Contra Mí. Todavía no sale, espero que la puedan disfrutar, cabrones. Un pinche ruido. ¡G, G, G! Un reflector apunta a lo fresco, producto me exhaló fresco. Con estos los en que mezclo, mi voz en modo maestro. Predizo en modo grotesco, no probará lo que pesco. Hincado pa'l patrón nuestro, lo dicto en tono burresco. Mantengo un efecto de celosos miles que empecé con eso del rapa. No ha existido quien... Beso mi caca, tu estilo es de paca. No llenas el plato a mi flaca. Cuidado con verme a la cara, que más que en putada te la voy a poner cardíaca. Piden colabo con jota, sin travesía ni carrera. Te consideras de boda, pero yo soy masculera. Quedaste mal con la cuota, no que mi flor lo admitiera. Necesitaras la escolta, te esperaré en la cochera. Todas contra mí, pura wannabe. Si me quiero o no me quieren, no me importa a mí. Voy rompiendo el beat, no entienden mi trip. Les han ladrado todo el lego con este drill. Te noto nervioso, nefasto y odioso. Recuerda tu puesto mocoso, que si entro al estudio va a ser peligroso. No me ganas con la pose, llámale a tu 911. Que el accidente suceda y no se te la quila si ya me conocen. Activa la calle sin perder enfoque, en tu pierna se amarras, se bloque. Creo que no evitas el choque, no importa al final de dónde te coloques. No te preguntes el por qué, no entendería ser estorpe. Simplificado es que escuches mi línea y esperes que ya no te ahorque. Nada me mantiene humilde, soy la mejor de los tiempos. Mi flow a nadie le pide, el tuyo se muestra sediento. Pídele a Dios que te cuide, será un desenlace sangriento. Soy la que siempre preside, lo noto desde el crecimiento. Todas contra mí, pura wannabe. Si me quiere o no me quiere, no me importa a mí. Voy rompiendo el beat, no entienden mi trip. Les han ladroto del decoco con este drill. G, G, un pinche ruido, cabrones. Quiero escucharlos. G, uh, uh. Un ruido para DJ Mesfila que se lo ha platado toda la tarde aquí, cabrones. Hola, yo soy Chetes y no te duermas, sigue viendo Desvelados. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡No tenemos todo el tiempo! Joya, sabor irresistible. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! DJ Pig, P.I.G. en la casa, ¿cómo están, amigo? ¡Eyo, eyyo, eyyo! Un saludo a toda la banda de Desvelados. Gracias por acompañarnos de manera digital o presencial. Compadre, amigo, ahorita estás pinchando con Adán, ¿no? Andamos de gira, andamos haciendo shows. Agradecidos con toda la banda, cómo está respondiendo. Y es el show que está de moda, ¿eh? Rap de Regios, para Regios y para todo el país. Un abrazote, mi compadre, Dan Cruz. Compadre, pero tú empezaste mucho antes, ¿2002, 2003? Sí, yo creo que 2007, 2009 ya empezamos a tronar, desde siempre tocando. Ha habido varias generaciones del rap que me ha tocado, como por ejemplo en este evento que Juan Ramón logró juntar artistas de generaciones antes que las mías, como Controversia Funk, artistas de mi generación como Rinox y artistas de las nuevas generaciones como Ril Mancilla. Entonces, siempre aprovechando los espacios, ¿no? Que se brindan. Te agradezco mucho, DJ, que te hayas dado la vuelta y sobre todo que apoyes a toda la banda que está haciendo muy buen rap, que están escribiendo muy buenas líricas. Y que me saludes mucho a Dan, por favor. Por favor, gracias a todos ustedes. Gracias, Juan Ramón. Gracias a Cuba y a toda la banda que hace posible esto. Sin ustedes no somos nada más. Gracias, compadre. Continuamos con más. Vamos con nuestro DJ, nuestro locutor y amigo, el Gordo M. Un abrazo, mi Gordo Malandro. Échale, Gordo. Vamos para allá. Bienvenida, Raza Desvelada. A huevo, ¿qué les pareció el Red One esta noche o qué? Vamos a seguir con la fiesta, la cuarta edición del Festival de Hip Hop de Desvelados. Y quiero que se escuche el aplauso bien fuerte para los Indeperruts. Que se escuche el ruido, el ruido, el ruido. Díos chiles en la casa, partida. Yeah. El barrio de San Luisito, lo que hoy es la Colonia Independencia de Monterrey. La Colonia Independencia. De la Colonia Independencia. De la Colonia Independencia en Monterrey. Dos, dos, tres. La Colonia Independencia es uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Pues mira, la Independencia... Este perrucho está en la casa. Muchos hablan más de... ¿Dónde está en la casa? Colonia Independencia, tierra, nadie. El olor a muerte se percibe en la ciudad. ¿Por qué no limita? No, porque allá hay mucho marihuana. Un grupo de personas que viven en la Colonia Independencia que consumen cigarrillos de marihuana y alcohol hasta las 4 o 5 de la mañana. En los pasillos de la Colonia Independencia. Por eso, el cliente de aquí, la Independencia me hizo muy bien en orgullo. Pues aquí pasé yo, casi mi niñez, todo. Entre el sonido de las balas se cuela un aire de esperanza. Aquí en muchos grupos ya han consolidado los sonideros de la Colonia Independencia. La Independencia es un barrio de mucha tradición, con muchas raíces, que han sido muy golpeados, pero que hoy en día se está levantando. Es lo que está ocurriendo en este momento en la Colonia Independencia. Aquí estoy yo con mi sonido y... Tenga ya confianza en la Colonia Independencia. ¿Te gusta la cumbia y todo? Sí. ¡Pinche cumbia, Miguel! ¡Vamos, vamos, vamos con más música! ¡Eh, Jinde Perrutz está en la casa! ¡Ruido, ruido para mi carnal Mons! ¡Mi compañero de alazas! ¡Saludos a todos! ¡The Lingo Squad! Es la primera vez que nos vamos a aventar esta rola después de muchos años. Muchos, muchos años de no haber visitado a la trupa. Y esta rola... ¡Estoy nervioso! Se llama Con Estilo. ¡D.J. Meski! Usted no conoce, hermano, lo que es el estilo. Poseo los tis de conquista. ¡Oye, Colombia! ¡Oye, Colombia! ¡Desde el poder de rey! ¡Un saludo! ¡Para todos! ¡Los orideros! ¡Sí, sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡De Perrutz está en la casa! ¡Sí, sí! ¡Y de Perrutz! ¡Yo, yo, yeah! ¡De peinadito y perfumado como siempre! ¡Arregladito por costumbre diferente! ¡A él no le importa que lo señale la gente! ¡Lo que le gusta es sentirse en buen ambiente! ¡Hágale! ¡Que la vidra es donde hay que vivirla! ¡Y aunque me haremos palerca que recuerde la salida! ¡Siempre vas conmigo, siempre está de buen humor! ¡Va disfrutando su estilo entre tragos de licor! ¡Va con sabor! 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 Y luego es Castavita Y luego está toda la banda en Despelado Ruido, ruido, ruido Se vale gozarla La cumbia es fiesta La cumbia es fiesta DJ Meski en el ciudadano Representando a Despelado Ruido Como se ve que usted no conoce hermano lo que le pido Como se ve que usted no conoce hermano lo que le pido Como se ve que usted no conoce hermano lo que le pido Que se rapa la tapa y agarra chamaca la gorda la flaca muchacho madrana Conoce usted un caballero así Este lesilo ciriguayo rondando por ahí Que le guste bailar y hay ganas que arrimar Pa' delante y pa' atrás sin perder el copa No hay muchacha que se le resista al artista y hasta en la lista una nueva conquista Pa' con sabor porque esta noche hay fiesta Pongale amor Pongale amor Sabor en esta pecrueta Pa' con sabor La vida es una fiesta Pongale amor Se acaba y no regresa Como se ve que usted no conoce hermano lo que le pido Como se ve que usted no conoce hermano lo que le pido Pongale amor Pongale amor Pongale amor Pongale amor Pongale amor Ruido para mi carnal Montz Yeah, yeah Más ruido para chiles Yeah Pongale amor Está en la casa Ruido para mi carnal DJ Mezquila DJ, DJ Vamos la gente No te duermas Seguí viendo desvelados Dale Disfruta y dale la bienvenida A nuestra nueva pizza de chicharrón de la Ramos El delicioso sabor de la masa que tú ya conoces Acompañada de crujientes trozos De nuestro ingrediente estrella ¿Qué esperas para probarla? Disponible en tu sucursal más cercana Real California Milk Invita el sabor real del norte a tu mesa Obviamente ningún evento Ningún evento Ningún evento de Hip Hop Puede estar sin un DJ Sin un DJ Y hoy no nomás tenemos uno Tenemos a dos DJ Chiles y DJ Mezquila Vamos por orden alfabético Compadre amigo Tú estuviste en el primer festival de Hip Hop y Rap Que hicimos en desvelados En el 9-2 en Fundidora Así es Estuvimos ahí presentes Yo formaba parte de la agrupación de MC Ice Turbos Empezamos en esta bella cultura del Hip Hop Empezamos en el baile Como antes los antiguos Los de la vieja escuela Todos comenzaron bailando Entonces era MC Ice Turbos mis chiles Y luego ¿Cómo dijiste? Ah caray pues yo voy a ser DJ También con ellos Empezábamos a hacer ahí Las mezclas de las rutinas Que bailábamos Desde ahí me empezó a gustar Eso de andar editando Las canciones Las rutinas Los shows Desde ahí me llamó la atención De cómo Este A empezar a hacer las mezclas ¿Y por qué el nombre DJ Chiles? ¿Quién te puso así? El nombre de DJ Chiles Es una larga historia Me lo puso mi compadre Mika de 6-8 6-8 por muertos Fue el primer grupo Con el que ya fui Este Me dieron la oportunidad De empezar a Hacer los pininos Como DJ ¿No? Porque para ese estado Con todos Para ti Digo yo sé que va a ser difícil Pero ¿Quién se te hace el mejor? Eh Pues yo no he visto a nadie mejor Yo a todos los he visto igual Este Pues he estado en desvelados Muchas ocasiones Con bastantes grupos Yo creo que soy el que tengo el récord Que con más grupos Estaban desvelados Este Pero no Para mí todo siempre ha sido igual Todos me han dejado un aprendizaje Eh Una experiencia Muchas gracias Chiles Mezquila Que gustazo DJ ¿Cuándo fue la primera vez Que fuiste tú A un festival de Key Hop de desvelados? De hecho De hecho Bueno ahorita que Que Estamos haciendo memoria Eh Platicando con Spanky De hecho Por Spanky Por Spanky Eh El vato me bautiza como DJ Mezqui DJ Mezqui Nace cuando Spanky No tenía DJ Para ir a un programa de desvelados Entonces el vato me invita ¿No? Pues ahí Pero ya era controversia Funko antes Era dancing and jumping Todavía wey Wow Pompadre Sí Wey O sea Eso fue 9 3 9 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 10 10 10 10 10 10 Te pone ese podo Porque vivo en el mezquital Entonces de ahí el nombre El apodo Yo hubiera pensado Te lo juro que pensé Que era de mezquilla O de mexican killer Dije mexican killer Mezquila No porque vivías en el mezquital Bueno pues de ahí el mezquil Killa El estilo ¿No? No paremigo Tantos años de DJ De veras escrachas Poca madre Te oído con un chingo de bandas ¿Con quién te has sentido más a gusto? Pues sí, yo creo que con todos No tienen diferentes estilos Y eso hace que uno vaya siendo Como versátil, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto con mi carnal De hecho, mi carnal Chiles Indeper Roots, muy buen proyecto Ahorita nos aventamos ahí Otra versión, tú te conociste la versión Con el grupo, ¿no? Con toda la banda malandrafónica Pues hoy vinimos nada más el Chiles Y el Mons y el DMS Ay, soy ya con madre, los felicito Les agradezco mucho De veras, busquen al DJ Chiles Y al DJ Meski en todas las redes sociales Porque de veras estos güeyes Tocan poca madre y los felicito Que aparte ensayan dos horas diarias Los scratches y todo el pedo Neta, güey, están super pro Y están en otro pinche nivel Muy agradecido otra vez de estar juntos aquí Continuamos con más El Gordo M El Gordo Malandro El Gordo Manda Faka Está en el escenario Y tú estás viendo el cuarto festival De Hip Hop y Rap Y no te duermas, sigue viendo Desvelados, yeah Hola a toda la raza de Monterrey Soy Leonardo de Lozán Y no te duermas, estás en Desvelados Este es tu estilo Este es tu joya Este es tu amor Este es tu joya 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 Gabriel Mancilla, que es la tumba. Que se escuche, pandilla. Gabriel Mancilla está en la casa. ¿Cómo está la raza o qué? Mucho respeto para todos, cabrones. ¡Un pinche grito! ¡A huevo, cabrones! Muchas gracias por recibirme aquí. Muchas gracias a Cuba, a los velados. Un chico de respeto para todos, cabrones. Dímelo. ¿Quién dijo que estaba muerto? ¿Quién dijo que estaba muerto, cabrones? ¡Un pinche grito para Código 36! ¡Dímelo! ¡Desde los reales! ¡Desde los reales! Estaba dedicada a todos, cabrones. ¡A toda la gente! ¡A toda la gente! Esta canción sin amar. Esta canción se llama Vicio Maldito. Espero que les guste. Suéltala, carnal. Un pinche grito. Quiero ver a toda la raza bien prendida. Vicio Maldito está en la casa. Está Gabriel Mancilla, loco. Y ahí pingan los escraches, cabrones. Ah, dice... Varias noches me pregunté Si volvería en ti creer Pues a la luna le conté Todas mis penas desahogré Varias noches me pregunté Si volvería en ti creer Pues a la luna le conté Todas mis penas desahogré Aunque me hagas mal Quiero buscar La manera de seguir contigo De mis amigos Y que sean testigos Que me pones cal No seas feliz Pero a la vez te vas Y te quiero encontrar Pero de ti ya no hay otra igual Me sin dudar Con tus besos amargos Soy fiel a dolor Pero no quiero reclamos La traigo en el bolsillo Con el tramo Bien tumbado Yo 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 me está envenenando, solo quiero estar fumando, solo quiero estar contigo, eres la única que está conmigo, por eso a la luna le platico, que a las 4.20 te relas conmigo, varias noches me pregunté, si volvería en ti creer, pues a la luna le conté, todas mis penas desahoré, varias noches me pregunté, si volvería en ti creer, pues a la luna le conté, todas mis penas desahoré, paisa tras paisa, me elevas a las nubes, todas las noches contigo estuve, sabía que me encantaba tu perfume, me olvidaste, me dominaste, y terminé llevándote conmigo, me metas en lío, sentí confío, hacerte mi delito favorito, ese fruto prohibido ya lo quiero conmigo, a donde quiera que voy, me topo contigo, y aunque piensen que me pierdo y me salva, y ella de todo me sana, y ella de todo me sana, me pierdo y me salva, y ella de todo me sana, varias noches me pregunté, si volvería en ti creer, pues a la luna le conté, todas mis penas desahoré, varias noches me pregunté, si volvería en ti creer, pues a la luna le conté, todas mis penas desahoré, un pincherito carnales, que se siente el rap mexicano cabrones, mucho respeto para todos, gracias a toda la banda que está aquí presente, que tal mi familia de Monterrey, soy Yuri, y yo solamente quiero recomendarles, sobre todo a aquellos como yo, que soy nocturna, que no me puedo dormir, vean desvelados, desvelense, porque vale la pena aquí, en desvelados, andele. Ven y conoce, los modelos teca y okume, del nuevo sector al cores de mirador de Apodacar, con tres y dos recámaras, terraza y balcón, con reja al frente, y pasillo lateral hasta el patio, desarrollo con acceso controlado, y un parque exclusivo para ti, agenda ya tu cita al 8135 500 500, Areya viviendas, donde tus sueños se hacen realidad. Quiero agradecer a mi comadre y amiga, Madame Cuba, por la organización de este gran evento, muchísimas gracias comadre, muchas bandas, todo el mundo respondió al llamado, Nordsiders están en la casa, ¿cuándo fue la primera vez que fue Nordsiders a desvelado? Eh, 99 yo creo. ¿99? 9-7 yo andaba solillo, y luego ya como en Cuba, 99. Gracias por el evento comadre. No, a ti gracias Juan, me estaba acordando de aquel video donde, por primera vez nos entrevistaste, como que, ah, que ternura, que lindo, todo chido. Hace un chorro de tiempo, y gracias a todas las bandas que vinieron a este gran festival de Hip Hop, desafortunadamente no sé por qué pasó tanto tiempo, o sea, en el 9-2 hicimos el primero, 9-3, el segundo, 9-9, y luego hasta el 20-24. Un poquito tardado, pero hay que hacer otro Juan. Sí. Ya sabes. En un lugar que sí tenga aire acondicionado. ¡Zumba! Gracias. Oye, pero gracias a toda la raza, a pesar de estar a 43 grados en Nuevo León, se dejó venir la gente. Está bien padre. Gracias por la respuesta y gracias a la tumba que nos recibió. Muchas gracias. Nordsiders, ¿qué sigue para ustedes? Pues Nordsiders sigue, dice que entre los 60 y la muerte ya estamos, entonces, este, a ver qué, no, no, de repente seguimos grabando cosas y así, pero obviamente nos tuvimos que dedicar un poquito a nuestros hijos y así, y Cuba, historias del reino, pero Nordsiders sigue, sigue todavía ahí la leyenda, la leyenda continúa. Muy bien, muchas gracias, Midor, gracias Cuba. Continuamos con más, un abrazo a todas las historias del reino y no se duerman, sigan viendo. ¡Sí, Salud! Y ahora con el mismo cariño y el mismo calor y el mismo aprecio vamos a recibir a este carnal que se viento un jale bien bueno. Recuerden, es el cuarto, la cuarta edición del Festival de Hip Hop de Desvelados. Es rap emergente en el reino, pandilla. Así que sean bienvenidos a esta fiesta, vamos a darle, negro, háganla, Holmes. Buenas noches, este, este, gracias por estar aquí, yo sé que el calor está bien cabrón, el calor está bien cabrón y tienen aquí varias gente desde la tarde, este, muchas gracias por el apoyo, por el cariño, gracias a Desvelados, a Historias del Reino, muchas gracias a DJ Mesky por todo. Les voy a presentar la primera canción de mi álbum, que va a salir dentro de dos meses, va de cierta manera de los signos y la primera canción es de Aries. Suéltala viejo. Yeah. Esto es Aries. Yeah. Subele un poquito más. Yeah. Yeah. Sentado conmigo aquí otra vez, pensando en lo que pude hacer después, lo que pude hacer después, oh no, lo que pude hacer después, oh no. Y da igual, y da igual, y da igual. Tanto loco en mi casa y no supe parar. Ocupo tratamiento y yo lo tengo que arreglar. Oh, shit, ma, déjame volar y levantarme. Que cada vez que rezo parece que vuelvo a iluminarme. Oh, no, ey. Oh, ah. No sé si duele la culpa de quedarme con una. Juego con sol y la luna. Y una vez más, y una vez más, lo medito en mi mente pa' que vuelva. Y una vez más, y una vez más, la medito en mi mente pa' que vuelva a mí. Ey, oh, no, pa' que vuelva a mí. Oh, no, vamos a quemar. Esto es Radio 24-7, esto es Aries. Espero lo estén disfrutando. Yeah. No, yeah. En algún momento quise estar solo, pero salió esta canción y dice... Ey. Quería estar solo y ya no. Ya no, ya no. Me envuelvo en la vida, mi alma suspira cada vez que yo. No, no, no. Cada vez que yo. No, no. Quiero hablar con la verdad, amándome por cómo soy mi libertad. Cuanto a la razón desde Dios. Dime paz o dime que el diablo me atentó. Dime paz o dime que el diablo me atentó a mí. 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 Dile, dile que se equivocó. Dile, dile, dile que ya no soy yo. Oh, no. El diablo ya no soy yo. Hoy me resucito pa' creérmelo. 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 Es de su joya. Sí. Es de su amor. Es de su joya. Sí. Es de su ritmo. Es de su joya. Sí. Es de su joya. ¡Hey, yo, pandilla! ¿Cómo está la raza Desvelado? Yo soy Elgordo M. Vamos a recibir, igual con ese cariño, Holmes, con ese mismo aplauso y con ese mismo precio, a un carnal que está bien fletado. Recuerden, esta es la cuarta edición del Festival de Hip Hop de Desvelados y vamos a recibir con un fuerte aplauso al joven Couchy. Jove Gouji en la casa, manigo. Jove Gouji en la casa. Hoy salgo de casa pensando en malas costumbres. En el callejón saben todos mi nombre. A veces me la paso prendiendo lumbre. Hoy estoy, mañana no, perra, no te acostumbres con rata. Estoy tachando ratas, te pongo a cuatro patas. Sabes que es rifo ingrata, vida barata. Esta es la crema y nata. Destruyo el micrófono y la base se maltrata. Hoy vivo por la música que llena tus oídos. Te pego duro en el coraíno. Soy cupido, soy distraído. Mal querido, aburrido. Y me la paso fumando. Homie como bandido, bien rendido. Acostado en mi cama. Fumé rama, pana. Y no lo sabe mi mamá. Muchos dramas, yo me coquetea la fama. Y yo sigo haciendo rap sin importar el mañana. Vida mexicana, ropa americana. Amigos en el cementerio, el albin tiracana. Al cielo, mi porro corto de marihuana. Y en medianoche, destapando las caguamas. Oh, destapando las caguamas, perro. Manos arriba, ¿qué? Yo me aviento un loquerón. Oh, oye, fombi, prende el phone. En el pinche callejón. En el pinche callejón, loco. Y yo me aviento un loquerón. Oye, fombi, prende el phone. En el pinche callejón. En el pinche callejón, dime. Yo no soy un bobo. La party me la robo, ¿sabes cómo? Subo como un globo y deslumbro como estrobos. Mis homies drogos. En la calle siempre lobos. Dinamita pura, en tu barrio es lo que somos. Por eso trabajé, no me rajé, siempre cliqué. Y no me detendré, para eso Jordan en mis pies. Sabes que, New York un día estaré. Volando hasta Los Ángeles con un blunt. Tengo fe. Por eso sé que a ustedes se aniquiló. Yo te vendo camos, octavos y kilos de rimas en la tarima. A falta de disqueras que en la calle hay mucho estilo. Ponle play, ponle play, oh, oh. Ponle play, ponle play, oh, oh. Ponle play, homie, ponle play. A lo old school, con mi gorra de los ghouls. En la nave, fuck the police, the ice cube. Y dime tú, háblame de actitud. Yo con mis matones, matando a tu cruz. Si mañana muero, quiero que escuchen mis canciones. No quiero rapear, yo quiero delinquir. Me dan mis errores, homie, me dan mis acciones. Yo te doy el éxito y lo voy a conseguir. Wow. Y lo voy a conseguir. Yeah. Y lo voy a conseguir. Una mano arriba, ¿qué? Todos. Yo me aviento un loquerón. Oye perro, siente el sol. En el pinche callejón. En el pinche callejón, loco. Wow. Yo me aviento un loquerón. Oye perro, siente el sol. En el pinche callejón. En el pinche callejón. ¡Vale arriba perro! Hola, yo soy Jordi Cortizo. Y no se duerman y sigan viendo. ¡Desperados! Open Money es la mejor aplicación para el manejo de tus finanzas. Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos, egresos e inversiones con un solo clic. Con su calculadora de interés compuesto y videos de coaching financiero, desde tu celular invierte hoy en un mejor mañana. Controla, planea y crece. ¡Descarga Open Money! Open Money. Juntos revolucionaremos la educación financiera. No se cuesta. ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ok! Otra vez, otra vez, otra vez. El ruido. ¡Eh yo! ¡A huevo! ¡Muy bien! ¿Está listo para lo que sigue o qué? Esta es una fiesta, pandilla Y quiero que ese mismo cariño Que acaban de demostrar Lo demuestren Para mi carnal Pásale, Holmes Por favor, diles ¿Por qué te dicen el panza? ¿Cómo se llama tu rola? ¿Y por qué tenemos que escucharte el día de hoy, mi negro? Panza en la casa, güey Que se escuche el ruido, para mi carnal ¡Hey, yo! ¿Qué dice la people? Buenas tardes, mucho gusto, banda Yo soy el panza Y esta rolita hace varios tiempos Soy de la parte de San Nicolás, puro Sanico Ya se la saben, representando bien machín Y esta rolita, yo antes me juntaba Con una crew, güey, que ya después me abrí Pero es lo único bueno que salió Y es esta rolita, espero que la escuchen Y se llama Somos lo que somos Para que la watchen en el Spotify, locos ¡Ánimo! Fierro Oye, un fuerte grito para el DJ, por favor Que se la está fletando ahí en Machín Somos lo que somos, aunque miren feo Siguen pensando que el rap no es género Somos lo que somos, aunque miren feo Pelón, ¿qué onda, culero? Ey, somos lo que somos, aunque miren feo Siguen pensando que el rap no es género Somos lo que somos, aunque miren feo Roto ¿Qué onda, culero? Ey, yo nunca traigo mi weed Siempre me rolan el toque Si hace falta yo conecto Papi está jalando el bloque Piensan que yo soy horrible Nadie tolera al muchacho Todos en la prepa saben quién era el bombacho Gacho Vato, eras bien mamón Nunca captaron mi coto, así que los tiré pa'l león Cominzún, el panzón De jardines Nuevo León Si no tengo a la que quiero me conformo de a montón Ey, ay padre mío discúlpame Sé que no soy el típico ingeniero Buen Dipec Soy productor musical Raperito de especia Todos los demás, los demás valen verga Sasa Amanecí bien prendidote Conecta la interfaz Voy a grabar este borlote Quiero que tus tetas estén bote y bote Si me trago en la pista Solo ponme un corte ¿Cómo? Somos lo que somos Aunque miren feo Perro Siguen pensando que el rap no es género Ah ah Somos lo que somos Aunque miren feo Pelón Qué onda culero Ah Ey Somos lo que somos Aunque miren feo Es el panzón Siguen pensando que el rap no es género Ah Nuevo León Somos lo que somos Aunque miren feo Roco Qué onda culero Perro Rapa pam pam, tú sabes bien mis técnics Todos mis videos yo los grabo con OG Ahora que estoy haciendo lo que quiero a mi manera Aprendo los tropiezos para afinar mi carrera Weedy, 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 hoy toca pasearme con mi loca Si no me tengo fe, andaré con pura zorra Solita se empodra, después se desvanece 1, 7 menos 4 siempre dan los 13 Siempre ando de party con MC Con mami, con Mari, con Pisto, homie, que buen trip Yo compongo lyrics, Mauri sonando bien crazy Si no te gusta el rap, sé que eres un imbécil Yes, yes, estoy listo mami para dar el rol Todos saben quién llegó, el más chulo cachetón Quiero que bailes y muevas el culo como te plazca Ya saben que tranza con el panza Somos lo que somos aunque miren feo Siguen pensando que el rap no es género Somos lo que somos aunque miren feo Pelón, qué onda culero Somos lo que somos aunque miren feo Siguen pensando que el rap no es género Somos lo que somos aunque miren feo Oye, oye Este es el panza de Nuevo León, mami, ya te la sabe Con el Bogart, con el Rinox y ahorita va a tocar mi carnal también Pa' que se queden aguachar a los cuervos también El Junior López, bien presente, Ross Oye Este es el panza en el mic Este es el panza en el mic, puro San Nicolos Ya se la sabe, pa' Haciendo los pinos, May G Haciendo los pinos, May G Haciendo los pinos Hola, México Este es Apocaliptica de Finlandia Tuo favorita cello-metal band Paavo y Pertu aquí Y nos vemos feliz Dicemos que el público mexicano es el más grande en el mundo Nos amamos a todos Queremos venir aquí Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Desvelados Y nos vemos Si ¡Eh! Que se oiga fuerte el aplauso para DJ Mezquiles, DJ Chiles. Están aquí desde la una de la tarde mis compadres en Friega. Raza, bueno pues ya saben este es el cuarto festival de Hip Hop y Rap Emergente Desvelados. El primero lo hicimos en 1992 en el Parque Fundidora, ese fue el primero. Y ahí me acompañaron algunas bandas incluyendo DJ Chiles que tenía como 10 años, ahí andaba el DJ. Luego hicimos en el 93 hicimos otro y luego hasta el 99 el que sigue y ahora hasta el 2024 el que sigue. Pero la verdad es que vale la pena hacer ese tipo de eventos porque el talento es impresionante, impresionante. Al principio cuando arrancamos la única y primer mujer rapera que existiera, Madame Cuba, que pide un aplauso grandote de Historias del Reino. Ahora todo el mundo le dice tía, la tía, en mi época no era la tía, en mi época era Madame Cuba, ahora ya es la tía. ¡Sí! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Dónde está Madame Cuba? ¡Sí, venga que suba! ¡Fuerte el aplauso por favor organizadora de este evento! ¡Qué pudo! ¡Productora general! ¿Cómo estás Comarita? Muchas gracias. Oiga muchachos, qué bueno que vinieron a pesar de Tormentón loco que está ahorita cayendo en Monterrey. En verdad yo les quiero agradecer su tiempo porque es lo más valioso y aquí a Juan, él no sabe cómo lo quiero porque obviamente al principio era fan y podría coincidir en este tipo de cosas y que me diga Cuba, arma el evento. Y yo, ok, está bien. Entonces te agradezco mucho Juan y porque tú también has hecho mucho parte de la escena Y los muchachos también, siempre al pie de guerra Muchas gracias Cuba Muchas gracias También la conocí También la conocí cuando tenía como 10 años Tenía como 10, 11 años Cuando la conocí Ya andaba con el North, que el North tenía 7 o 5 años Se lo robó de un kinder La tía Cuba Bueno y aquí andamos con los reencuentros Y acordándonos de buenas épocas Una de las primeras bandas que fue a Desvelados Primero empezaron a bailar Oye podemos ir a hacer Vivo y si pues dale Y luego se le pone al brinco Otra empresa Otros bailarines, dice yo también quiero bailar Entonces se arman las retas de baile En el 92, pero lo que hizo Diferente este grupo es que entre Rola y Rola Se para a cantar una persona Que luego empezó otra banda llamada Controversia Funk Y de ahí el resto de historia, empezó el primer concurso De rap en Desvelados en el 92 Así que, recordar es volver a vivir Señores, señores Controversia Funk Que antes eran Joe Sweetness, ¿no? ¿Sí o no? El Spanky está en la casa Un aplauso, el Spanky Dancing and Jumping Claro Señores, señores Controversia Funk Está en la casa Sí o no Sí o no Ey, ey, ey Banda Esta canción Que vamos a cantar a continuación Es para la raza Que no viene A los eventos Pero que dice que es hip hopper Y no viene No apoya ni nada Bueno En esta canción Nos gusta que nos apoyen Con la rola Con el coro Cuando yo levanto la mano Ustedes van a gritar ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos raperos? ¿Qué pasa? ¿Va? Los que se la saben chingón Y los que no se la saben Pues aprendansela Vamos a enseñarla ¿Dónde están esos raperos? ¿Qué pasa? Esos que se creen delguero ¿Qué pasa? Esos disque hip hopperos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los fuertes? Raperos ¿Qué pasa? Esos que se creen delguero ¿Qué pasa? Esos disque hip hopperos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver si es cierto Disfrazados ¿Qué pasa? Suelta la DJ mezquite Me da coraje Cuando ando en la calle Y ver a mucha gente Que se viste con detalle Tal vez por moda Se viste hip hopperos Disque freestylero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está con madre Esta onda está creciendo Sabes que cada día Más se están saliendo Andando en la calle Y no es por echar tierra Mucho rapero de moda Ya se ve por donde quiera Eso es lo malo De todo este asunto Por eso se me ocurre Hablar de este asunto No sé si te ha pasado Cuando vas a una tocada El antro no se llena Y no es la que esperaba ¿Dónde está esa gente Que tú miras en la calle? ¿Vieron la tocada? El domingo no me falles Pero los resultados A veces son muy fatales ¿Vinieron tus amigos? No se ven ¿Cuáles? Disque de paño azul O tal vez café ¿Qué acaso no le da pena Que los colombianos llenen la fe? Mi pregunta es ¿Dónde están esos tumbados? Apoyen el movimiento Y no anden por arriba ¿Cómo dicen? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos raperos? ¿Qué pasa? ¿Esos que se creen del guero? ¡Fuerte! ¿Qué pasa? ¿Esos discos jicoperos? ¡No los escucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos raperos? ¡Fuerte! ¿Qué pasa? ¿Esos que se creen del guero? ¿Qué pasa? ¿Esos discos jicoperos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Controversia funk está en la casa! ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Con aquellos? ¿Qué ensucian la cultura del hip hop? No sé por qué se esconden dentro de su canto Ahora aquí estoy yo Parado, frente a frente, demostrando quién soy yo Sin temer a las críticas que puedan haber En este género siempre sobran las palabras Pero falta quien las diga sin temor a enfrentarlas Aguantarlas, controlarlas y luego conversarlas Esto es lo que tú entablas y solo hablas Pero de eso no se trata Las cosas se hacen con hechos Y muestra de ello Aquí estoy parado, bien derecho Haciendo rimas pa' la gente que en veras merecen mi respeto ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos raperos? ¿Qué pasa? Esos que se creen del guero ¿Qué pasa? Esos discos jicoperos ¿Qué pasa? A ver, no los escucho, cabrón ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos... Dice fuerte ¿Qué pasa? Esos que se creen del guero ¿Qué pasa? Esos discos jicoperos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A poco muchas trenzas y mucho traje nada? Cuando la realidad eso no sirve de nada La neta ni me importa cómo andes tu vestido Apoya el movimiento y verás que está más chido Ay, yo no voy pa' allá porque va a andar aquel crew Cuando el que queda mal realmente eres tú Es mucho privatismo el que nos está bañando Y sabes una cosa, eso es lo que estoy peleando ¿Qué crees que pasaría si unimos todo esto? No pasa de que llenemos la arena con un resto Eso puede pasar si tú te pones las pilas Que sean marca hip hop Antes de las pilas Y no tengas que hacer un cabrón más del montón Sino que un real hip hop es rapero de corazón Nos vemos a la vuelta que se calma la marea Y todo este rollo se los dejo de tarea ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos rapes? Dice ¿Qué pasa? ¿Eso es que se creen del vero? ¿Qué pasa? Fuerte, fuerte, fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos rapes? ¿Dice? ¿Qué pasa? ¿Eso es que se creen del vero? ¿Qué pasa? ¿Eso es que es hip hoper? Fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Controversia funk está en la casa Fu, 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 fu Ruido, tumba Ruido, 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 ruido ¡Que retumbe la tumba! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, porque es madrugada. Yo soy Miki Widobro, el incapaz de la sierra. Y vengo a cantarles este tema que se llama pute. Espero que les guste. ¡Muchos amigos en este festival, Michel! ¿Cómo te ha ido, compadre? No, excelente. Aquí disfrutando de esta fiestota. ¿Qué te parecen las bandas? Platícame el material que les estás tomando. Mira, pues ha sido un placer ver gente de la vieja escuela, gente de la nueva escuela, propuestas nuevas, otras que ya tenemos mucho tiempo de seguirlos. Y pues la neta, un honor estar aquí. Aquí, comparito. Aparte que les has tomado fotos y videos a muchas bandas, ¿cuál crees que ha sido la mejor hoy? Ay, güey. Yo creo que en lo personal, no sé, por decir panza, no lo había escuchado. Me resultó muy chido. El show, la energía que trae, Controversia Funk, es también de destacar. Ahorita, pues el Rinox también anda rifando, sigue guerrilleros, falta homobono. O sea, todo le falta a la fiesta. Muchas gracias, Michelle. A la raza que necesite que les tomes unas fotos o videos. Pues bueno, ahí estamos como a Rapper Day, para fotografía, video, merca, ilustración, diseño, lo que sea. Ahí están todas las redes a Rapper Day, y pues gustosos de jalar. Muchas gracias, compadre. Tenía muchas ganas de entrevistarte. Este güey diseña y tomó fotos con madre. Continuamos desde el cuarto festival de Hip Hop y Rap. De eso, no le cambies. Entonces, quiero que se escuche un ruido bien fuerte, pandilla. Quiero que se escuche un ruido bien fuerte. Para los cuervos, que se escuche el aplauso de toda la gente de la tumba esta noche. Pásale, carnal, bienvenido. En su casa, ha desvelado la cuarta edición del festival del Hip Hop. Yeah. Hágalo, manito. Ahí está, negro. Yeah, yeah, ha. Como anda toda la banda, pues, un pinche ruido ahí. Un pinche ruido para la... A, 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 a. Que se prenda machín la raza, carnal. Todos los que están atrás, vénganse pa' acá. Dele, de todo. Vénganse toda la banda pa' acá. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Llegaron los fumetas, regresamos a partir la libreta Tenemos la receta, si no te gusta no te metas Te crees bien verga y eres un puñeta Llegaron los fumetas, regresamos a partir la libreta Tenemos la receta, si no te gusta no te metas Te crees bien verga y eres un puñeta Por más que quieran tumbarme la rima no se me escapa Traigo los mismos tenis a la verga, tu corbata Quieres hablar de calle y tu carita te delata Escuela de los tiempos del mercapuente del papa Haciendo garabatos en la esquina, ando bien chato Quieres hablar un chingo y no podrás con estos vatos Novato, crítícame o pote en mis zapatos No vete a chingar tu madre porque al chile no, no te gusta De nadie me dejo, métete conmigo y agarro parejo Hay muchos que no quieren ver mi festejo Me quieren abajo pero están pendejos Perro que ladra lo muestra y menos cuando el perro lo ve en callejero Crece en el barrio, me muero en el barrio, aquí no importa tu dinero Así viví fumando la weed, dentro es puro loco normal lo que vi Me gusta pasar la colmirra, sé tú que chingado me vas a decir Llegaron los fumetas, regresamos a partir la libreta Tenemos la receta, si no te gusta no te metas Te crees bien verga y eres un puñeta Llegaron los fumetas, regresamos a partir la libreta Tenemos la receta, si no te gusta no te metas Te crees bien verga, tu puñeta A huevos loco, que se aprena machín la raza Que en mi no veras los pinches cuervos loco Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Sofía Lovac directamente desde Panamá No se duerman y sigan acompañándonos aquí en Desvelados Un abrazo Hace rato que tocó controversia Fonca Hace rato se subió el Bloody Parca Bloody, ¿tú traes un proyecto independiente? Es correcto Juan Ramón y saludos a toda tu audiencia Pues traemos ahí un horror rap norestense Con un toque neolonés para que la gente lo escuche Un poquito de toque californiano Muy locochón, muy locochón para que lo chequen Y te busquen en las redes no güey Sí, para que nos busquen en todas las plataformas musicales como Bloody Parca, BLE, OODY, Parca con K Excelente, muchas gracias compadre, te agradezco mucho Gracias por cuidarme al viejillo del Spanky, por favor, muchas gracias Ahí se los encargo Claro que sí, estamos dando todo por él porque él nos está apoyando bien machín Gracias compadre, seguimos con más y no se duermen, sigan viendo ¡Desvelados! Yeah, yeah Yeah, a huevo pandilla Vamos a seguir con esta fiesta Están listos o que están preparados para lo que sigue Ya casi nos vamos Pero lo mejor viene al final Se acaban de bajar los cuervos Y yo quiero que igual se escuche un ruido bien fuerte Para recibir a uno de los pioneros del rap local, del rap regio Quiero que le den un aplauso fuerte a un carnal Que cuando yo empecé en este baile hace 15 años Él ya tenía 15 años haciendo este jale Entonces ya está rojo mi carnal Muy bien Están listos para lo que viene El rap pesado más hardcore de Guadalupe El ritmo que está en la casa Un aplauso bien fuerte Y yo, esto es desvelado, pandilla Primero que nada, quiero agradecer A la señora Cuba, a Historias del Reino A las señores de Rapper Day Empezamos Yo no sé qué es lo que le pasa a esta gente Fuman mucha mierda y nunca es suficiente Los bolsillos solos y la casa llena Venderlo todo, que la merca es buena Me recuerda cuando fumábamos hierba Y la gente decía que no valíamos Diferencia entre lo tuyo y mío A final de cuentas quedarás vacío Sigo solo y solo Lo sé que esto es un lío Cría cuervos y fallan que queden fríos Si tiramos los cuernos no somos toros Solo somos todos los de reprimidos Ni más sentido pésame a tus amigos Quieren guerra y se topan conmigo El camino en largo ya lo he recorrido Cierra el pico perra que te parte Rinox Yo no tengo horario 24-7 Vida rapper no soy delincuente Solo unos cuantos fieles están presentes Si te fuiste compa vete no regreses Hablan pura mierda de ser necesario Por estupidez se se vuelve a adversario No me diga y me presuma que es de barrio Hablan mucho y demuestran todo lo contrario Esto se llama Fuera de Control Suéltelo a Chiles Ahora sí Esto se llama Fuera de Control Si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por mí Me han visto caer Sufren al verme subir Desde hace mucho que estoy aquí Siempre Fuera de Control Sumándola con mis G's Si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por mí Me han visto caer Sufren al verme subir Desde hace mucho que estoy aquí Siempre Fuera de Control Sumándola con mis G's Despierto a veces sin ganas de nada Una sonrisa en el rostro falsa como tus palabras Todo está bien por el momento Pero al pasar del tiempo volverá este sentimiento Que quiero todo y aún no he hecho nada Nada La vida es dura pero fácil pana La vida es dura pero fácil pana Yo no quiero morirme mañana Voy sin miedo Vale verga el karma Uno a cero Será suficiente Se busca ser patrón Y no al cliente Sé que no estoy en mi mejor momento Lo sé y aún hasta acabo El de la envidia Quisiera pensar que esto es pasajero Pero no llueve en vano He dejado aquí mi semilla Si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por mí Me han visto caer Sufren al verme subir Oh Desde hace mucho que estoy aquí Siempre Fuera de Control Sumándola con mis G's Si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por mí Me han visto caer Sufren al verme subir Oh Desde hace mucho que estoy aquí Desde Control Sumándola con mis G's Guardo el Cora Como Dora Hay problemas en la mochila Suelto el coro Llueven perras Va a estos perros de la esquina Con un porro Siempre agarro perfectamente la rima No le engorro Si me amarro Le rompo hasta la autoestima Disciplina adquirí con el tiempo Ya no me engañan a bladurías Puedo calentarte con un verso Y aún así matarlos a todos a sangre fría Dale un traigo Prendeme esa madre Gira el cuello Que nunca le suave Somos muchos Ya no cabe nadie Todos estamos locos Eso ya se sabe Dale un fuma Suela esa madre Quítate a la verga Es que no le sabes Somos pocos los que sí le saben Me encerraron perro Pero soy la llave Si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por mí Me han visto caer Sufren al verme subir Oh Desde hace mucho que estoy aquí Siempre fuera de control Sumándola con mis G's Si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por mí Me han visto caer Sufren al verme subir Oh Desde hace mucho que estoy aquí Siempre fuera de control Sumándola con mis G's 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 Siempre fuera de control Sumándola con mis G's 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 Río para arriba Hola que tal amigos Yo soy su amiga Wendy Guevara Y no se duerman Sigan viendo Desvelados Y todos los trucos Acá en el norte Tenemos una forma única De hacer las cosas Y aunque cada quien Tiene sus rituales Lo importante No son las diferencias Sino las coincidencias El ritual puede ser diferente Pero el sabor Siempre es el mismo Ese sabor inigualable Que solo en el norte Conocemos Joya El sabor del norte El sabor de aquí Eyau Seguimos en este Festival de Hip Hop La cuarta edición Estamos por cerrar El evento gente Y espero que estén listos Para lo siguiente Ok Espero que todos estén listos Para lo que se viene Y quiero que se escuche Un ruido bien fuerte Y un aplauso Para Arono Mobono Esta noche Desvelados Televisión El ruido fuerte Arono Mobono En la casa Homs Gracias hermano ¿Qué tal pandillita? ¿Cómo están? Buenas noches Yo soy Arono Mobono De Arsenal de Rimas Les voy a ofrecer Mi show Dice Tu cerebro está a punto De sufrir un derrame Presente en todo instante Aunque no se me llame Soy carnicero De este ritmo El puto Jeffrey Dahmer Soy un infame Cuando quiero Así que no me mame Aquí no caben las excusas Ni tu moda pata El perfume No suplanta Lo que apesta rata Te doy cátedra Aunque vista Con ropa barata Aquí tus Gucci No te abrigan Esa mente flaca Pienso lo que digo Porque no lo revoco Ya basta de canciones De tu adicción al foco El público busca seguir Los pasos del que canta Si eres un ídolo Educa tu garganta un poco Yeah Versos tejidos Por el mejor sastre He montado una pasarela Por si quieres arte Aléjate del astre Que solo traen desgracia Son educados Mucha labia Llaman la falacia Soy constructor De grandes arquetipos En cada letra Que acompañan Un millón de gritos Tipo libre De estereotipos Y si lo logro Yo seguro Para arriba El equipo No soy de otro planeta Toca la carne Y huesos No muevo la pancita Ni por gracia Ni pesos El autor De tu retroceso El alcaide Que tiene a miles De oídos presos Buenas noches mi gente Yo soy Dindia Y el vandaloriano Y ya lo saben No se duerman Y sigan viendo Desvelados Vamos a cerrar esta noche Esta cuarta edición Del Festival de Hip Hop De Desvelados Que se llevó a cargo Por Rapper Day Historias del Reino Desvelados Televisión Yo soy su servidor El Gordo M Pandilla Y les voy a presentar Uno de los grupos De rap Más representativos Del reino Y con ustedes Directamente Desde las calles De Monterrey Los pinches Guerrilleros Locos Un ruido bien fuerte Para los guerrilleros Locos Pandilla La guerrilla Mafia Está en la casa Querían rap real Querían rap del reino Aquí lo tienen Suéltasela DJ Hey yo Los guerrilleros Están en la casa Desde el 2002 Chido Respeto para todos los grupos Que estuvieron antes De nosotros Para Desvelados Histores del Reino Este es el show De la guerrilla mafia Quiero dedicarle Este evento A mi hija Emilia Te amo Yo, yo, yo G, G, G Y el pelo Está en la casa El terrorista Está en el escenario Robo Escupiendo el micrófono Y no se duena Está en la puta casa Ok Desvelado Vamos a hacer algo de ruido Y a pasarla chido Un rato Suéltale a mi pelo Esto se llama Referentes Del disco Ahora sí Ya Un referente La banda te lo viene en la mente Es la banda que le escribe Y lo relata diferente Como en el puente Del Papa Que hoy está extinto La vida ya pintaba Pa' que fuéramos distintos Pa' que conoces Se te fueron 20 años Sugiero que le indagues Pa' que veas Como está el guiso Portan estereotipos Tampoco me vendo a nadie Soy MC por convicción Rap por amor al arte Pensar que Hubiera sido de la escena Si hubiéramos dejado Que cayera y que muriera Nada de eso Por eso piensa y te la dejo Las bañas que te sepas Se las saben Lobos viejos Daría pa' rato Ahí les dejamos Nueva escuela Esto no se termina Hasta que caigan Todas las muelas Se cuela Como movie de Tarantino Las bañas que de cuesto Son medallas de oro fino Porque sale Arteno desde lo más sonto El rap es mi pasión Lo digo y nunca lo escondo Que más Cada Cosas su paso No importa la fatiga Todo límite rebaso No tengo nada en contra De que lo hagan por moda Bueno pa' que les miento Todos saben que sí Sé que probablemente Este mal pensar así Pero ya que le hago Mira que me lo baña Una leyenda viva De la escena mexicana El book está en el sitio En el cual acribillo Te estudio tu discografía Solo con un sencillo El éxito en moneda Aquí nunca fue el fin Es que llega como consecuencia De ser tranqui Pa' que nunca lo impide Quiero música Porque el alma lo pide Explota para afuera Y lo sigue pidiendo Lo haré hasta que me muera Haciéndolo así Al borde de la perdición Discúlpame mi hijo Siempre yo estuve en acción Desde hace varios años Sumergido en lo profundo Y si la pasé mal Soy humano Me confundo Fueron mil historias Abordando la experiencia Domingo negro Tomado de referencia Sigo atado De protagonista un elemento El mirador testigo De cual ha sido mi cimiento Intento no se acabe En esas ganas de escribir En buen hijo de puta Y luego tenga que decir Iván está perdido Entre el bombo y una caja Hoy está colaborando El cabrón como el traje Desatando un nuevo brote Liricaliza el contagia París tiene duda De donde salió la magia De entregarse Y no da cambio Darlo todo sin medida Siempre sé constante Nunca esperes la caída Nunca esperes la caída DJ Pelo en los platos Esa mano arriba Chido de pandilla 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 hola amigos soy Pato soy Guido, soy Gastón somos los Airbag y no se duerman que estamos en Desvelados Rosso y Jonás de la plastilina Mosh y no se duerman sigan viendo Desvelados y así terminamos el cuarto festival de Hip Hop y Rap de Desvelados, gracias a todas las bandas que participaron en serio, muchísimas gracias a todos los grupos, a todos los patrocinadores sobre todo Historias del Reino, a Rapper Day muchas gracias a todos y bueno creo que el Hip Hop Regiomontano y el Rap están en muy buenas manos definitivamente las propuestas de hoy de primer nivel ni se diga las mujeres JH, Abril Mancillas que fue nuestra artista invitada a sorpresa y por supuesto también a Maki que lo hicieron bastante bien muchas gracias a todos por haber visto este programa próximamente el quinto festival de Hip Hop de Rap de Desvelados próximamente vamos a buscar una fecha en noviembre en octubre que no haga 400 grados a la sombra a ver que se nos ocurre les mando un abrazo grandote a todos y recuerda que el Rap y el Hip Hop en español no hacen daño también consúmelos en cantidades industriales si no te duermas siempre sigue viendo Desvelados que no te duermas no te duermas que no te duermas que no te duermas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!